Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Clara Vallejo, soy estudiante de Turismo y Hotelería de primer año de la Universidad UADE y ahora voy a dar de la Cátedra de Historia y del Arte de Juan Antonio Lázara. Bueno, estamos acá en la bóveda de Bernardo Irigoye. Como verán, es una bóveda de estilo griego y romano. Haciendo una descripción en general, vamos a decir que desde sus respectivos estilos, los próbatos alzan dos columnas griegas de origen corintio. Lo podemos contemplar en su base, en su fuste estriado y en su capitel con hojas de acanto. En cada lado de las columnas encontramos dos doncellas griegas y siguiendo de donde están las dos columnas, llegamos hasta el arquitrabe, donde está el nombre del exgobernador de Buenos Aires con el año de nacimiento y fallecimiento. En su friso está el nombre del hijo Fermini Irigoye. Continuando, llegamos hasta el frontón y lo que podemos contemplar en el interior es una especie de corona o palma de flores. Luego, para finalizar, en su cúspide encontramos una cruz y un ángel, guardián de la bóveda. Como nombramos también, dentro de las características generales, nombramos también a la arquitectura. Es una construcción arquitrabada, lo podemos ver en las columnas. Luego también, el material que está hecho, esta bóveda, es de materiales nobles y duraderos, es decir, de mármol, otra característica. Luego, hablando de los materiales, bueno, las doncellas están hechas de esos materiales y también en todo el exterior de la bóveda se contempla un solo color. O sea, hay pérdida de colores y hablamos de monocromía. Muy bien. También de otro estilo que se puede hablar es el del neoclasicismo, que es el retorno al ideal estético de Grecia y a la antigüedad a través de la copia romana. Observamos su copia fiel del pasado en sus líneas y la simplicidad en las líneas del diseño. También otro estilo que no podemos dejar de hablar es el del romanticismo, que es clima estético diferente. Lo podemos decir, el eclecticismo mezcla de estilos, Grecia y Roma, que encontramos acá. Dejando de lado la arquitectura, pasamos a describir brevemente la escultura. Como dijimos antes, hay dos doncellas griegas en la entrada de la bóveda. Doncellas griegas o sacerdotisas, que podemos decir que son del periodo griego arcaico, o sea, de rigidez. ¿Por qué? Lo podemos ver en su ley de frontalidad, estatismo, sonrisa arcaica, rigidez. Eso es lo que nos transmite a nosotros. Y después, para finalizar, si querés acercarte, como veremos, hay muchas placas conmemorativas, pero solo voy a nombrar a dos. Esta, que es la más, con detalles más destacados, podemos decir que es de Art Deco, y que encontramos acá. El rostro de Bernardo de Yrigoye, en círculo, con una doncella griega, sosteniendo en su mano una palma de flores o laureles. Y a su otro lado, hay una escultura griega masculina correspondiente al periodo clásico de Grecia. ¿Por qué? Porque hay intención de movimiento y la desnudez que vemos. Por debajo del escrito de esta placa, encontramos una placa conmemorativa con nuestro escudo nacional rodeado de laureles. Y la otra placa que les quiero mostrar, es correspondiente al Art Nouveau, que con menos detalles que la primera que les acabo de explicar. Entonces, solamente podemos decir que quiere imitar a un octógono, tiene la intención de imitar a un octógono, y podemos ver los detalles destacados que tiene.